¡De la Pura! Hola a todos, hoy estamos una vez más en tu programa de Suenan las Bandas Y esta vez tenemos a una invitada más que especial Ella es Karen Pastrana En mi jardín tengo un espacio con pastos frescos y dos arcos En cualquiera de los dos soy escorpión para defenderme Puedo pararme y ser feliz y ahora que todos pueden verme en mi jardín Y bueno, ahora empieza este bim-bum-ban de preguntas Karen, ¿cómo ha sido este recorrido musical de tantos años para vos? Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Karen Pastrana y bueno, soy rapera Mi recorrido musical comienza en el año 96 Más formalmente, rapeando en un grupo llamado Actitud María Marta Fui MC, rapera de ese grupo Hoy llevando adelante mi proyecto personal como solista Llamado Karen Pastrana Así que en el medio hubieron un montón de situaciones De momentos hermosos y de construcción personal y artística Y siempre quizás el hilo conductor fue acompañar las luchas que creíamos necesarias Visibilizar y estar ahí poniendo el cuerpo y nuestro arte en función de eso ¿Qué significa reconocerse desde un hip-hop feminista a Viayala? Fue todo una construcción Y algo que se dio muy con el tiempo Nosotros desde nuestras bases, que es la cultura hip-hop Tenemos y manejamos ciertos valores de compromiso Y de constancia, de disciplina y de autoconocimiento Y quizás nuestra cultura sirvió para entendernos como una alternativa educativa Entonces es un movimiento que se desprende quizás de la cuestión artística Logró potenciar a líderes sociales Y manejando nuestra propia política Y formando parte de un montón de luchas que creemos que hay que acompañar desde el arte No cabe ninguna duda de que eres una artista que es reconocida como referente principal De mujeres en la escena de hip-hop ¿Qué responsabilidad te atañe para las generaciones venideras tener este reconocimiento? Con esta propuesta que no necesariamente es musical Sino que también es una postura ideológica Entonces sí, es una responsabilidad que la asumo con muchísimo cariño Con muchísimo respeto Y lo que me interesa dejar a futuro son memorias Memorias de todo el camino transitado De esta otra alternativa de hacer rap Que creo que es funcional a una lucha popular y personal Puedo reconocerme como feminista, como andina, como MC, poeta, escritora, madre Desde un montón de lugares y desde un montón de luchas Y eso más que una responsabilidad es un agradecimiento enorme Trabajar en función de eso me parece lo más digno que puedo hacer Y cuéntanos ¿Qué ha cambiado desde 1999 en las escenas del hip-hop? ¿Con qué resistencia te has encontrado y aún persisten en un 2020? Yo creo que la música todo el tiempo Los que formamos parte del trabajo de músico Todo el tiempo estamos frente a adversidades que se proponen Sobre todo si tomamos decisiones de hacerlo de manera independiente Es lo que decidimos, que nadie decide por nosotros Y eso es lo bueno, es lo satisfactorio Lo que me deja dormir a la noche Como esa honestidad en el trabajo Y de no mentirme a mí ni mentirme a la gente Me parece que es lo más valioso Que me dejó todo este aprendizaje De tantos años de formar parte de la cultura hip-hop Y de hacer mi arte Bueno, a ver, y ahora cuéntanos ¿Qué sigue convocando a Karen Pastrana? Me sigue convocando a seguir rapeando Siempre es una demanda que viene de un montón de lugares Tiene que ver con mi historia personal Y también con la historia de un montón de compañeras De compañeros que pienso que o imagino O tengo ganas de ponerle letra Ponerle voz a sus luchas A las situaciones que les toca atravesar Ir en lo que tengo que hacer Y en cuánto tiempo tengo que conformar una canción O tengo que sacar un disco Y ese privilegio que cuesta un montón Es como una satisfacción enorme Poder hacer música así, tan libremente ¿Y dónde te podemos encontrar, contactar y verte? Y cuéntanos ¿Se viene algo nuevo de Karen Pastrana? Pueden encontrar en YouTube En mi canal, que es Karen Pastrana AMM Ahí subo todas mis canciones Todos mis trabajos También formo parte del equipo de Ritmo Barrio Poesía Y estamos en la parte de rap junto a Javier Ortega Llevamos talleres adelante Y nos pueden encontrar en un montón de otras trincheras La nuestra fútbol feminista también Que formo parte de cada escenario rebelde Que me convoquen Y al cual estoy tan agradecida que me sigan invitando Así que ahí nos encontramos Y también es un Spotify Muchísimas gracias a todos los que nos siguen Y sigan viendo más suenan las batas Esto fue Karen Pastrana para ustedes Amanece un nuevo día y puedo respirar Aires de un cambio en el mundo que sigue girando Buscando nuevas formas, un intento a acomodarme Como el rápido movimiento en esta misma base El pulso de un impulso creativo que se activa La falta de incentivo muchas veces me motiva Será este sol brillando, tejiendo y conectando Las ollas populares encendidas en los barrios Voy a sentarme un buen rato a charlar con el miedo Decirle que lo siento, pero que estoy haciendo algo El uso adecuado de mi cuerpo, territorio Cualquier momento es bueno para ir cambiando modos El agua limpia todo, refrescando estas rimas Oxigenar mensaje, homenajeando la vida Dame otro trago si me quedo sin saliva Quiero seguir sembrando arte con alegre rebeldía Señales, la ciencia avanza Ustedes saben, yo tengo fe y tengo confianza En la sabiduría de la tierra, de las plantas Las abuelas y este hip hop Medicina para el alma